¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Hoy es jueves ya, vacaciones por fin. Esta vez en lugar del blog más, que la verdad sinceramente acabo de terminar mi quehacer, hasta eso termine rápido. ¿Desde cuándo les quería hacer el video de los productos que estoy utilizando actualmente en mi cabello? Como les he dicho en muchos videos, ahorita ya este es mi cabello natural, ya no se ha teñido ni nada de eso, porque anteriormente me hice mechas californianas, me hice muchas muchas cosas que dañaron mi cabello, mechas azules, mechas rosas, bastantes cosas me hice. Entonces ya el chiste es no pintármelo. Obviamente ha llevado un proceso a mi cabello porque la verdad sinceramente se ha tardado en crecer, a comparación de, digo, si ya me creció, pero últimamente siento que se ha tardado un poco más en crecerme. Mi idea es dejármelo hasta acá, hasta aquí, como por aquí, pero obviamente va a ser un proceso largo, largo, largo. Ojalá que este, que realmente pronto, pues realmente me, me crezca, ¿no? Entonces les voy a enseñar los productos, yo no utilizo una línea, si utilizo un shampoo no utilizo toda la línea de esa marca. Siempre utilizo cosas diferentes, porque a mi me funciona así, porque me ha pasado que compro el shampoo de la misma gama y el acondicionador, la crema para peinar, y a mi no me ha funcionado así, no sé, a mi. Son ideas mías, no sé, pero les voy a mostrar. Últimamente estoy ocupando este de Garnier, yo no, este no lo he visto anunciado en la tele, para nada. Pero como me encanta este tono de verde, cuando fui al super lo vi, dije, ay, ¿de qué será este shampoo? Y vi que dice proteína más aloe vera, orgánico, aloe hidra, boom. Shampoo fortificante, cabello deshidratado, 72 horas de hidratación, cabello ligero y brillante. La verdad, me encantó este shampoo, el shampoo huele riquísimo, es transparente. Y creo que cuesta, no sé si cuesta 50 pesos, una cosa así. Pero la verdad es que sí, me fascinó, me fascinó. Pero les digo, no compré la crema para peinar de la misma, ni el acondicionador, entonces no. Este es recomendado al 100%, sinceramente te deja el cabello super brilloso. Yo me lo lavo un día así, y un día no. Entonces, la verdad, te dura los dos días, bueno, o sea, el día que no te los laves, te dura bien. Vean, aquí se nota. Ayer me lo lavé, y hoy no me lo lavé. Y se ve brilloso, ¿vieron? Me fascinó. Otra cosa que vi de Garnier, que me encantó. No sé si han visto los anuncios, yo cuando los vi, dije, yo quiero. Y quiero los otros dos tratamientos, porque creo los otros dos son de plátano. Plátano, y hay otro, no sé de qué sea. Este es de aguacate. Obviamente no huele a aguacate, tampoco les voy a mentir. No huele a aguacate. Es una... Ay, pero huele muy rico. Dice, trata... Dice, fórmula vegana. Fórmula 98% biodegradable. No siliconas, parabenos, ni colorantes artificiales. Esta dicen que te la puedes... Dice, fructis, aguacate, mascarilla de nutrición, un minuto. Aquí, por lo que dice, según la puedes ocupar como crema para peinar. No se enfoca. Pero a mí como crema para peinar no me gusta. Entonces yo, cuando me termino de lavar el cabello con mi shampoo, me lo enjuago muy bien. Y me pongo este tratamiento, lo que es como de una moneda de un peso, o de dos pesos. Este... Ay, está muy oscuro, chicas. Este es lo que ocupo del tratamiento. Esto, eso nada más de medias a puntas, me lo aplico, así. Y me lo dejo. Un minuto exactamente en lo que te enjabonas y todo eso. Me lo he dejado hasta dos minutos. Ya al último te lo enjuagas y ya. Obviamente no necesitas acondicionador. Porque esto realmente está buenísimo. Me enamoré. Súper recomendado. Cuesta igual como 45 pesos. Y hay otros dos. Hay otros dos. Quiero el de plátano y hay otro. El otro no sé de qué sea. Son tres. Otra cosa. Yo mucho tiempo usé la crema para peinar de sedal verde. Que era para rizos. Pero ya me cansé. Dije, siempre utilizo la misma y voy a cambiar. Entonces fui a la tienda. Y dije, necesito una crema para peinar que yo la traiga en mi bolsa. Fui a la tienda. Y salieron estas de Sabile. Crema con tratamiento. Cuestan 10 pesos. Me encantó. La verdad. O sea, me fascinó. Esta ya me la voy a terminar. Las dos dicen antiesponjado. Nada más que una es con colágeno. Y esta es con biotina. Me encantó. Me encantaron esas cremas. La verdad, deshabilé. Y fíjense que el shampoo no me gusta tanto. Pero las cremas para peinar sí me gustan. Y pues sí, chicas. Esto es lo único que utilizo yo para mi cabello. Obviamente cuando termino de bañarme me desenredo el cabello. Ya cuando me esté. Y me pongo. Me lo desenredo con un cepillo de dientes anchos. Y ya me pongo tantita crema para peinar. Y hago esto. Y ya. Así es. No hay nada de complicado. Ahorita no estoy usando ampolletas para nada. Antes me compraban ampolletas. Pero ahorita sí se me ha compuesto el cabello bastante. Porque tampoco está teñido. Entonces este. Y les digo. Esto me fascinó. Muy recomendado. Me encantó. Y pues espero que les haya gustado el video, chicas. No hay gran ciencia. Porque en sí nada más era lo que. Los productos que estoy utilizando actualmente. Para mi cabello. Son los que yo estoy utilizando. Y se los recomiendo. Les digo. Yo nunca utilizo toda la gama. Del mismo. Siempre utilizo un shampoo de una cosa. Un tratamiento de otra marca. Una crema para peinar de otra marca. Nunca utilizo todo así. Porque no me ha funcionado. Vean. Aquí se ve el cabello. Se nota todavía brilloso. Y se siente suave. Y me lo lavé ayer y hoy no. Para que chequen. Ahí está la prueba, chicas. Entonces pues espero que les haya gustado. Hasta aquí con el video. Y nos vemos en otro video. Este les voy a grabar de una mascarilla. Que ya me recetaron para estas manchas de los granitos que les dije. Pero más tarde. Se las tengo. Nos vemos. Y no se olviden suscribirse al canal. Y darle like. Y dejarme sus comentarios. Bye.